Hoy, día 1 de noviembre, y con motivo de la festividad de todos los santos, miles de personas han querido acercarse a los cementerios para recordar a sus difuntos como es tradición. Todos los años, por este día venimos. Sin embargo, parece que las buenas intenciones no duran para siempre, ya que según el grupo de servicios funerarios Funespaña, el 60% de los madrileños se olvida de sus difuntos a los 10 años al no renovar la sepultura. Cada vez se va perdiendo más el miedo a la muerte. Lo que está resultando muy curioso es que la gente viene mucho el día de difuntos a los cementerios, pero lo que está creciendo de una manera exagerada es la celebración del día de Halloween. En cuanto a las tendencias de enterramiento, la incineración está ganando terreno a la sepultura tradicional. Aunque no solo en esto ha cambiado nuestra forma de entender la muerte, y es que la innovación también alcanza al arte funerario. Mientras equipos como el Atlético de Madrid o el Español ya disponen de espacios para colocar las urnas cinerarias en su campo, en cementerios como el de Buñol, las lápidas muestran engrabados las profesiones, ideología o aficiones que en vida tuvieron los difuntos. Cuando fallece alguien, la familia le pone lo que le gustaba en vida. Por ejemplo, si era camionero, pues camionero. Si era cazador, cazador. Sea como sea, las flores y los dulces son protagonistas en esta fecha, aunque la crisis afecta más a unos sectores que a otros. Más que a la crisis, lo achacaría más a la pérdida de la traición. La noche de todos los santos se sigue celebrando y se sigue celebrando con los panellets. Lo que sí es verdad es que en los últimos años, y debido a que hay tanta diversidad de gente aquí en España y en Cataluña básicamente, pues sí, ya no se oye tanto decir la noche a la castañada o el día a la castañada o vamos a comer el panellet. Para contrarrestar el protagonismo de Halloween, la Unión Europea pretende revitalizar los cementerios a través de la cultura, la historia y el arte. Así, en ciudades como Granada, Murcia o Córdoba, se celebrarán durante estos días conciertos de música jazz, solo clásica, en los campos santos e incluso rutas gastronómicas. Gracias. Gracias. Gracias.